¡Da draußen, Wimmels, no von 7! Uy, 6, aquí King 6. Hemos visto tanques enemigos saliendo del repósito. Iniciamos nuestro ataque en cambio. Es la hora. Los señuelos distraerán a esos Panzer mientras nosotros acabamos con sus suministros. ¡En marcha! ¡Alemanes! ¡Junto a esos sacos de arena! ¡Abran fuego! ¡Hombre abandido! ¡Ostengan esos objetivos! ¡Alemanes! ¡Alemanes, por nuestro flanco izquierdo! ¡Ivo! ¡Wir wissen doch beide, dass du keine Chance hast! ¡Die Egel da! ¡Göten die Flas! Tropas enemigas, junto al 88. ¡Justo al frente! ¡Ah! ¡Falte, Kiel! ¡Alemanes, Kiel! ¡En enemigo abatido! ¡Infantería alemana! ¡Junto al 88! ¡Acaben con esos alemanes! ¡Programar un fuego de conducción! ¡Cuidado, Granada! ¡Vin, min, doce, Kiel! ¡Vin, no! ¡Sanite, Kiel! ¡En enemigo abatido! ¡Habra un fuego sobre esos alemanes! ¡Asegúrese de que esos búnkeres son seguros! ¡Granada alemana! ¡Alargo! ¡Alargo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Davis! ¡Tenemos que juntarnos con Price y McGregor! ¡Verdammt! ¡Lerre chocen! ¡Lade nach! ¡Griffin! ¡Pégense a mí! ¡Es veintiverten! ¡Ni joven島! ¡No vamos! ¡Es sólo bättre! ¡Il fue en general! ¡Seactoria tenemos a un acu Hearst! ¡S Fascas, escuche dele a Trump y象, de huracán! ¡Es handlegues Mapleberg y象! ¡Esость de 1.50 ahora! ¡Verdammt! ¡Sí! ¡STRA Mmm! ¡govira ne de mi Mih4 y suave! Davies, me alegro de volver a verles. Davies, acabe con sus reservas de munición y combustibles. Muévase. McGregor, vigila el perímetro. ¡Y qué demonios se crea que estoy haciendo! ¡Enemigo abatido! ¡Vamos! ¡Infantería! Tropas alemanas, cerca del camión, justo al frente. Enemigo abatido. ¡Vamos, aviamos! ¡Puedo! ¡Vamos! ¡Puedo! ¡Nos los camión! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!